El daño del sistema nervioso, los problemas de circulación y las infecciones pueden causar alteraciones en los pies, desencadenando una complicación crónica de la diabetes, el pie diabético. El daño que se produce en los nervios por el mal control de la diabetes ocasiona una pérdida de la sensibilidad irrecuperable. Por lo tanto, disminuyen o no existen las sensaciones normales de dolor. Así, en caso de producirse una lesión, no nos damos cuenta de que tenemos una herida, una ampolla o una irritación en el pie. Por eso, todas aquellas personas que presenten déficit de sensibilidad, deformidades en los pies o alteraciones en la marcha, deben vigilarlo y cuidarse sus pies diariamente de forma muy especial. Examine sus pies todos los días para ver si tienen arañazos, grietas o ampollas. No se corte los juanetes o callos ni use líquidos o ungüentos para ellos porque pueden producir heridas o quemaduras. No utilice agua caliente, aparatos eléctricos u otras fuentes de calor directas, ya que pueden producir quemaduras debido a la pérdida de sensibilidad. Para calentar los pies, use calcetines y medias de algodón, lana o hilo y calzado. No use calzado sin calcetines o medias. No camine nunca descalzo en casa, ni en la playa u otro terreno. Un objetivo esencial es eliminar el hábito de fumar, que estrecha las arterias y restringe el aporte sanguíneo a los pies. Lave sus pies todos los días con agua templada. Para evitar su reblandecimiento, no los dejen agua más de 5 minutos. Use jabón neutro y manoplas o esponjas que sean suaves. Lave bien entre los dedos y debajo de ellos. Use loción o crema hidratante si tiene la piel seca de sus pies. Evite la crema entre los dedos, ya que la humedad favorece el crecimiento de hongos. Seque sus pies sin friccionar, especialmente entre los dedos, con una toalla suave o secador de pelo con aire frío. Las uñas demasiado largas, cortas o mal cortadas pueden clavarse en el resto de los dedos y causar infecciones. El mejor momento para arreglarse las uñas es después del lavado de sus pies, ya que éstas estarán más blandas. Utilice tijeras de punta roma o lima de cartón. Corte sus uñas siguiendo la trayectoria del dedo sin dejar picos. No use tijeras con punta, corta uñas ni hojas de afeitar. Solicite ayuda si no tiene buena visión o movilidad. Si sus uñas son demasiado gruesas y amarillentas, difíciles de manipular, acuda a un podólogo. El traumatismo debido al calzado es el desencadenante más frecuente de lesiones en los pies. Un buen zapato debe ser de cuero y ligero de peso, ni demasiado estrecho ni demasiado holgado, con suela antideslizante y no demasiado gruesa. La puntera no debe ser demasiado estrecha. El tacón no debe ser demasiado alto. No debe ponerse zapatos de plástico o sandalias con tiras entre los dedos. Compre el calzado por la tarde, ya que sus pies estarán más dilatados. Puede dibujar una plantilla de sus pies y comprobar si se adapta bien a los zapatos. Debe sentir el interior de sus zapatos suave y liso. Cada vez que se los ponga, revíselos con las manos por si veas algún objeto suelto, pico o punta que sobresalga, rotura o forro descosido que pueda lastimar los pies. Consulte a los profesionales sanitarios ante cualquier corte o lesión en los pies, cambio de color, cambio en la sensación de dolor, deformaciones en los pies o ante uñas encarnadas.